Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Edovier y estamos en el capítulo de Genshin Impact Y el día de hoy traemos el evento y festival Iridori Que básicamente vamos a pasar unas fechas por las cuales vamos a pasar 4 eventos Y es realmente el evento principal de este mes o de esta versión 2.6 Donde obviamente vamos a presentar como ya dije 4 eventos de los cuales voy a explicar un poquito de ellos Y al final pues bueno vamos a poder obtener una copia del personaje Shinkyu Si es que no lo han obtenido en otros eventos anteriores Y es recomendable que lo consigan porque es uno de los personajes que precisamente 4 estrellas Está muy arriba del top en cuanto a utilidad y usos en diferentes equipos Así que chicos vamos a hablar sobre el evento y como pueden conseguir a su Shinkyu Vamos para allá Bien dicho lo anterior chicos pues bueno vamos a hablar un poquito sobre el festival Iridori Vale es el nuevo evento que va a comenzar a partir de prácticamente el viernes como todos los eventos Pero este va a durar aproximadamente unos 10-12 días Va a empezar desde el día 7 de abril hasta el 25 de abril Estamos hablando aproximadamente de lo que es las vacaciones aquí en México Nosotros empezamos vacaciones aproximadamente el día 8 que sería viernes, sábado Y el 22 vamos a estar regresando a lo que es clase Vale, como ya dije anteriormente de manera natural van a haber diferentes eventos Van a haber 4, es un evento masivo en el cual pues obviamente necesitamos pasar todos los eventos Para poder lograr obtener a Shinkyu Como podemos ver en esta parte nos explican más o menos los materiales que tenemos que tener Obviamente nos explican que esto va a afectar al pase de batalla de manera natural Y también nos explican por ejemplo los materiales y los requisitos para poder conseguir a Shinkyu Como pueden ver nos pide que obviamente participemos y terminemos cada uno de los 4 eventos Con lo cual pues bueno vamos a poder obtener una copia del personaje De manera general esto es el evento Varios de los juegos que vamos a enfrentar pues básicamente son 4 que son lírica estelar, arena mecánica, juego estratégico, duelo de espadas y arreglos florales Que son esos 4 y obviamente vamos a aplicar cada uno de ellos Recordando también que es súper importante que pues básicamente los materiales que vayamos a conseguir Que también aparte del Shinkyu nos van a dar bastantes cositas interesantes Bien, dentro de las recompensas que podemos encontrar en el evento Podemos aquí darnos una pequeña vista de las posibles recompensas Como pueden ser la corona, protogemas, libros y obviamente libros para mejorar las habilidades de los personajes Es importantísimo obviamente que usted pues obviamente juegue a esto Porque nos van a dar diferentes materiales Entre ellos como ya dije nos van a dar también Aquí nos comentan que nos van a dar diferentes recompensas Entre ellas pues obviamente decoraciones que es esto que está aquí abajito Obviamente nos van a dar recetas exclusivas Que es importante obtenerlas que no salen en otro lado Y obviamente las protogemas Si bien todas las recetas salen luego y todas las cosas exclusivas salen después de 2 o 3 meses Con diferentes actualizaciones Pues bueno por ahora pues son como por así decirlo De manera exclusiva Lo más importante de este evento Si lo más importante es la corona Posteriormente las protogemas Los libros Los libros de mejora de talentos Y de ahí en fuera la mora En último Por lo cual es bastante importante que usted juegue a esto para poder conseguir esa recompensa Obviamente cada evento va a dar ciertas recompensas Con lo cual hay que tener cierto cuidado de cada uno de ellos Me supongo que la primera en este caso no va a dar la corona El evento importante debería ser Supongo que arena mecánica No, tampoco arena mecánica Duelo de espadas Vamos a ver si lo da duele de espadas Duelo de espadas Tampoco creo que lo da No, tampoco lo da Entonces la única que queda es la de arena floral O el chinkyu Para que nos dé esta Supongo que no lo aparece aquí Pero supongo que aparecerá una tienda Donde nosotros podamos cambiar Todo lo que vamos consiguiendo Dentro del juego Para obtener estos requisitos Supongo que en un momento más Se los pondré en el gameplay explicativo Y pues bueno Vayamos ahora si a ver los requisitos del evento Bien, antes de entrar a explicar Sobre los requisitos del evento Recomiendo que se consigan de manera natural Todos los requisitos Para participar en el evento ¿A qué me refiero de manera natural? Que obviamente todo lo que voy a mencionar aquí Usted lo tenga hecho Para que pueda participar en el evento Y ver al máximo Y entender todo lo que conlleva el evento ¿A qué me refiero con esto? Acaban de meter una nueva mecánica En esta 2.6 En la cual pues bueno Ya vas a tener una opción para esquivar Y sin necesidad de haber completado Ciertas cosas del juego Vas a poder entrar a los eventos Esto puede ser un bien o un mal Dependiendo como usted lo vea Y obviamente puede afectar a Por así decirlo La historia Y puedes perder cierto sentido Supongo Porque pues bueno Si tienen algo que ver con la historia Por algo te lo están pidiendo Por lo cual recomiendo Que usted lo consiga Como tal Están permitiendo que ahora si Todas las personas sin necesidad De haber pasado y conseguido Esos requisitos Pues pueda pasar los eventos Sin ningún problema Supongo que alguna traba de ver Algo va a afectar No puede ser exactamente Como quienes si lo tienen hecho Así que bueno Como siempre recordando esa parte Bien ¿Cuáles son los requisitos? Primero que nada Va a durar del día 7 De abril ¿Vale? Va a durar después del día 7 de abril A las 10 de la mañana Al 25 de abril A las 4 de la mañana ¿Vale? Los requisitos para participar Es haber alcanzado el nivel 30 Haber completado la misión El plan de Hidro de Rito De la mansión De la misión de los contactos 2 La dios inmutable De otopía eterna Que básicamente es donde estamos ahorita Al último casi por así decirlo Para tener una mejor experiencia Durante el evento Que esta es la parte Que les mencionaba hace un momento Hay que completar Las misiones legendarias De Kamisato Ayato La de Shogun Raiden Y el acto 2 Perdón Acto 2 De los dos actos De la Shogun Raiden El primero y el segundo Y la misión de Sangonomía Kokomi Dracano Somnolienta Que es la Por así decirlo El acto número 1 Que ha pasado a Torino Si no has completado La misión legendaria Que esta es la parte Que les mencionaba también Pues bueno Podrás entrar al evento Con la función Comenzar ahora Con esto pues obviamente Vas a saltarte Todo lo que te pide aquí Pero supongo que En algo va a afectar A la experiencia del juego Bien Esos son los requisitos Obviamente Son eventos sencillitos No va a haber Un evento complejo Con lo cual Deberían poder conseguir Todas las mejoras Y todos los requisitos Sin ningún problema Así que bueno chicos Esta es la parte De los requisitos Para poder jugar Al juego Vayamos más a explicar Ahora si El juego completo Bien Ahora si chicos Pasemos a hablar Sobre cómo funciona O cómo va a funcionar Este evento Bien Como ya dije Se va a dividir En cuatro partes Las cuales vamos a ir obteniendo Conforme vaya pasando Este tiempo Ya Obviamente Cada semana Cada tanta fecha Se va a desbloquear Uno de estos eventos Las cuales son Las siguientes Bien Podemos ver aquí Que la primera historia Va a ser el día 7 Obviamente el 10 De ahí dos días después El día 9 Se va a desbloquear La segunda historia La tercera Se va a desbloquear El día 11 Y la última Se va a desbloquear El día 13 O sea prácticamente Cada dos días A las 4 de la mañana Prácticamente en el caso De Latinoamérica Se va a estar desbloqueando Cada una de esas fases Con lo cual va a ser Prácticamente todas las vacaciones En el caso de aquellos Que salen A vacacionar En México Pasemos al siguiente Una vez previsto La fecha Chicos Ahora si pasemos Recuerden Que tienen que conseguir Todo esto Para pues obviamente Sacar a Chiqui Cómo funciona Lírica Estelar Vale Esta la vamos a poder Conseguir prácticamente Cuando salga El mes En principio del evento Que va a ser el día 7 O sea mañana Poco menos Aproximadamente A las 10 de la mañana Y vamos a poder jugar Las leyendas de los cáncer Vale Una vez que terminemos La parte de la historia De leyendas de los cáncer Nos van a dar El evento Lírica Estelar Básicamente Vamos a ir a hablar En el puerto De Inazuma Con estas personas Que están aquí Otodomo y Lina Y vamos a recoger Como una especie De materiales Con fotos Vamos a tomar Algunas fotos temáticas Y cuando tengamos Cierta cantidad de fotos Se las vamos a llevar Ellos obviamente Nos van a recompensar Con básicamente Estos objetos Que están viendo En pantalla Bien De ahí tenemos Arena mecánica De esto ya hemos hablado En otros eventos Anteriormente Y obviamente La parte de aquí arriba Les voy a poner un enlace Para que usted vaya a ver Más información Sobre este evento En particular Donde prácticamente Vamos a jugar Algo que se llama Tower Defender Donde nosotros Vamos a empezar En un lugar Los enemigos del otro Vamos a poner Unas especies de trampas En el camino Donde van a pasar Los enemigos Y tenemos que matar La mayor cantidad posible Sin que destruyan A nuestro Pues básicamente Nuestro objeto Que sería El que debemos proteger Con cierta cantidad Con cierta cantidad De vida Si los enemigos Pasan O traspasan Esa cantidad De vida Pues obviamente Nos van a ganar Y perderemos Lo que es Pues ese evento O esa fase Podemos jugar Este evento De dos personas Por lo general Se puede jugar Dos personas Y antes de iniciar El evento Podemos escoger Algunas cartas Que obviamente Van a potenciar Los elementos De nuestros personajes No como tal Los elementos De los objetos O trampas Que vamos a poner En el piso Donde van a pasar Los enemigos Y obviamente Vamos a tratar De alcanzar Una puntuación Los objetos Se pueden mover De lugar Por lo cual No hay ningún problema En cada fase Que serían cuatro Aproximadamente Por cada Por cada ronda Por así decirlo Y vamos a poder Moverlos de acuerdo O cambiarlos De acuerdo A la cantidad de dinero Que vayamos consiguiendo Conforme vayamos pasando Cada una de las fases Bien Posteriormente a esto Pues básicamente Es un evento Como ya dije De Tower Defender No hay tanto rollo En cuanto a esto Si no sabe Lo que es un Tower Defender No se preocupe Usted puede buscar La información En internet Que básicamente Es un juego De proteger El castillo Llámelo así Van a haber enemigos Llegando al castillo Y tú lo tienes que proteger Poniendo pues básicamente Trampas para Obviamente ellos No alcancen Ese último El evento Más interesante Que puede haber aquí Bueno esto me faltó Explicar también Que este evento Lo vamos a poder conseguir La arena Después de haber desbloqueado La historia De Dirodi 2 Con lo cual va a ser Aproximadamente El día 9 Y posteriormente Vamos a liberar Duelo de espadas Con la historia Y Didori Número 3 Que este evento Aquí nos explican Que vamos a tener Obviamente 3 niveles De dificultad Siendo el nivel 3 El más difícil Y obviamente Vamos a enfrentarnos A diferentes samuráis Donde nos van a quitar Por así decirlo Nuestras habilidades Pero nos van a dar Una especie de parry Con la cual vamos a poder Bloquear Los ataques especiales Y básicos Del enemigo Con lo cual Llegaremos a hacerle Cierta cantidad De daño Aquí nos muestran Un pequeño parry De un ataque especial El cual El ataque especial Se va a aplicar En el enemigo Cuando se vea Ese reflejo De color azulito Que acabamos de ver Y si tu aplicas Un parry muy perfecto Te van a dar 3 cargas Con lo cual Si aplicas Ese parry perfecto Pues obviamente Vas a hacerle Un daño muy grande Y si aplicas Un parry normal En alguna de sus habilidades O golpes normales Pues vas a hacer Una carga de parry Cuando tengas 3 cargas de parry Por así decirlo 3 cargas Completas O perfectas Pues vas a hacer Una gran cantidad De daño Con lo cual Pues básicamente Con eso estaremos Derrotando al enemigo Recuerden que esta fase No vas a poder usar Ninguna habilidad Y probablemente Vamos a terminar Usando al viajero Así que tengan mucho cuidado De tener materiales Si es necesario Que tienen que subir Al viajero Porque me parece Recordar que este evento Ya ha salido anteriormente Y se ha salido Por aquí Les voy a subir un video Si es que lo encuentro Y obviamente Un link Para que usted lo vea Y como debe pasarlo No creo que sea muy difícil Pero bueno Tomarlo en cuenta De ahí tenemos Arreglos florales Que obviamente Es el último evento El cual va a salir En la historia Número 3 O sea básicamente Va a salir junto Con Junto con el De espadachines Este evento De espadachines Pero este va a salir El día 13 El de los espadachines Va a salir El día 11 Si no es mal recuerdo Y este va a salir El día 13 Algo así Que básicamente Es más o menos Como hicimos Con el evento Anterior Al lluve Donde teníamos Que ir alineando Básicamente la figura Con la sombra Para que se viera Que figura era En este caso No va a ser una figura Van a ser unos arreglos Nosotros vamos a ir poniéndole Cositas al arreglo Como flores Como el diseño De la taza Donde va a ir Estas flores De acuerdo a las pistas Que nos va a ir dando Y el tiempo Que nos va a ir dando Pues este personaje Que está aquí Que al parecer Está en la parte Dentro de Inazuma En la media esquinita Donde está el templo Ahí está Básicamente A un costado Del gremio Así que bueno Esos todos Son todos los eventos Chicos No creo que haya Nada más que hablar Sobre los eventos Están súper fácil Súper sencillos Y espero que los disfruten De todos modos Aquí les voy a dejar Un ejemplo y explicativo Para que usted Pues obviamente Pueda ver más o menos De que van los eventos Y si tiene alguna duda O comentario Sugerencia Saben que me lo pueden dejar Ahí abajito En la cajita de los comentarios Vamos a ver esto Y concluimos Lo que es el evento Ven chicos Tenemos en pantalla Lo que es la explicación Del evento Aquí nos muestran Como se va a ver El evento dentro del juego Como pueden ver Pues prácticamente Muestran el Shinkyu Muestran los materiales Muestran la corona Todo lo que se va a ver Y obviamente Nos van a mostrar Cada una de las fases De este Evento Bien Posterior a esto Nos van a mostrar Que obviamente Vamos a encontrar Otros personajes De la zona de Monsta Que van a visitar A Lee Uwe Nos van a mostrar Un poquito Las historias heridoras Que básicamente Me imagino Que las historias heridoras Son de donde se conocen Pues los diferentes personajes Ahí viene la peor Combinación Que podemos encontrar De Klikon Esta personaje Se me olvida el juego De pie de juegos pirotécnicos Podemos ver Y también podemos encontrar A diferentes personajes Del juego Que pues obviamente Van a tener Alguna pequeña relación Vamos a ver Una pequeña interacción Entre ellos Lo cual me parece interesante Porque precisamente Está bien Que conozcan O que se conozcan Entre ellos Las diferentes Regiones Y pues que convivan Porque realmente Esto hace que El evento Valga la pena De verlo Vamos conociendo Un poquito más Tras fondo De la historia Completa de Inazuma Y pues bueno Es lo que hay Posteriormente a eso Van a aplicarnos Obviamente Los eventos Van a comentarnos Cómo van a funcionar Aquí nos explican Por ejemplo Vamos a seguir Con la historia Vida y Dora Vamos a entrar Ahora sí A lo que es El evento Nos van a mostrar Un poquito Más o menos Cómo funciona Vamos a ir tomando Este es el primer evento Donde vamos a tener Que tomar fotitos A ciertas cosas U objetos Para llevárselo Que se supone Que es donde vamos A tomar cierta inspiración Como podemos ver Y aquí hay dos ejemplos De cómo se va a hacer El evento Vamos a tomar Esa foto Vamos a mandarlas Y obviamente Nos van a dar Protogemas Y libros Y demás recompensas Que está bastante bien Y no me parece Nada mal Vale Esa es la primera parte De ahí va a venir Lo que es La arena mecánica Que está bastante bien Igual La arena mecánica Es súper importantísima Que nosotros la veamos Recordando Que la arena mecánica Funciona de la siguiente manera Nosotros vamos a poder Escoger las herramientas Que queremos usar Para cada uno De los eventos Las mejoras Que le vamos a meter Estas van a salir Progresivamente Como vayamos pasando El evento Con lo cual Está bastante bien Para que usted vaya aprendiendo Recuerde que en el Discord Le pueden ayudar A pasar esto Si usted no sabe Cómo pasarlo No tiene como idea Pasarlo Puede pedir ayuda Puesto que el evento Se puede hacer De dos personas Con lo cual Está bastante bien Y puede ser bastante Disfrutable Como podemos ver En pantalla También nos están explicando Prácticamente Cómo se colocan Los objetos Cómo funcionaría Y ya tenemos Como tal El evento Ahí está El Blackbeer Echando desmadre Porque precisamente Ya es un evento Que está repetido Que no le pone mejora Lo quieren hacer Más fácil Bien Ahí pues básicamente No están mostrando Lo último del evento Posteriormente Nos van a mostrar El evento Del espadachín Como pueden ver En pantalla Vamos a hablar Con el Samurai Y el Samurai Nos va a decir Que nosotros ¿Cuál qué nivel Queremos pasar? Obviamente Al pasar El nivel más fuerte O más difícil Pues obviamente Vamos a sacar Más puntuación Puede pasar Que podamos escoger De base Que no lo creo Al parecer No se puede escoger De base El nivel más difícil Con lo cual La recompensa De niveles más básicos Pues no las darían De un solo golpe Al parecer Tenemos que ir progresando De poquito a poco Hasta llegar Al más difícil Ahí vemos un ejemplo De cómo va a funcionar El evento De los espadachines Con lo cual Me parece súper interesante Y divertido Para aquellos que les gusta El modo Dark Souls Que es con los parries Y cosas como ese tipo Que son bastante interesantes Del juego ¿Vale? Bien Vamos al último evento Que básicamente Aquí nos van a explicar Cómo funciona Que es el de las flores Que es donde prácticamente Nosotros vamos a ver Cómo se hacen las flores Aquí por ejemplo Empezamos con el tacito Vamos a poder escoger Nuestro tacito Las flores Cada uno de los adornitos Del bonsai Es básicamente Como un arbolito bonsai Que nosotros Lo vamos a ir criando Diseñando Poniéndole ciertas cositas Para que se vea bonito Elegante Y al final Pues un evento Medianamente bueno No es la gran cosa Algunos les gustará Otros lo odiarán Y pues bueno Es lo que hay De estos eventos Bien chicos Para concluir chicos El evento Lo más importante Es que vamos a poder Conseguir un Shinkyu Vamos a poder conseguir Todos los materiales Que van a ser muchísimo Además de las protogemas Que van a ser bastante Recomiendo que no lo dejen pasar Precisamente por el Shinkyu Vale la pena conseguirlo Y pues bueno Las protogemas Tampoco están de más Ni la corona Súper importantísimo Para mejorar A todos nuestros personajes Así como chicos Yo soy Bill Me despido Nos vemos hasta la próxima No sé antes de decirle Salve a su princesa Echen mucha gana Y nos vemos hasta la próxima Bye No se les olvide Salve a su princesa Y mandarle ahí en los comentarios Viejo dragón cochino Y aquellos que lo hagan El día de hoy En el streaming Que vendrá Después de este video Obviamente Les daré un like Muy hermoso En mi stream Así que chicos Escriban allá abajito El corazón El dragón cochino apesta Por favor Nos vemos hasta la próxima Adiós El dragón cochino apesta 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 El dragón cochino apesta